Escuchando los distintos programas, viéndolo, también hay apartados los que coinciden las distintas formaciones. El Puente Romano, Rivera del Guadalquivir, Tren de Cercanía. Unide, ¿qué ofrece, qué propone? Bueno, las medidas que acabas de mencionar no dependen ninguna de ellas directamente del Ayuntamiento y el papel que debe desempeñar el Ayuntamiento es reclamarla y exigirla. Tanto lo que es el arreglo del Puente Romano y del Cauce como la Rivera del Guadalquivir o ese Tren de Cercanía tan necesario. Entonces lo recogemos en el programa como medida de exigencia hacia otras habitaciones. Tengo que decir que en el caso del Puente Romano ha sido una labor muy importante la que ha realizado tanto la asociación de amigos y defensores del Puente Romano como su presidente y su directiva al frente que ha sido fundamental en su papel en estos años. Otra de las propuestas que aparece en su programa electoral es el Centro Comercio Abierto de Vía del Río. ¿Qué puede explicarnos al respecto? Aclarar que un centro comercial abierto no es un edificio. El Centro Comercio Abierto es todos y cada uno de los comercios existentes ya en Vía del Río y aquellos que se abran por las calles de nuestro pueblo. Es un nombre que le pone la Junta de Andalucía para, en el caso de que nos inscribamos como Centro Comercio Abierto, pues podamos acceder a ayudas a los comercios para la realización de campañas, para hacer actividades para que la gente salga a la calle. En Navidad, por ejemplo, en Montoro, que ya está puesto en marcha, puede hacer muchas actividades para que la gente, a la vez que se divierte en la calle, pueda acceder a ese comercio. Son, como digo, acceder a esas subvenciones y a esas ayudas por parte de la Junta de Andalucía. Una pregunta que le hemos realizado, igual que el resto, a los distintos partidos que han pasado por Matías para Radio. ¿Valora UNIDE la posibilidad de pacto con otra formación para llegar al Gobierno? Para llegar al Gobierno, no. O sea, el Gobierno, es que UNIDE ha defendido siempre que el Gobierno debe llegar a aquel que gane las elecciones. O sea, yo llevo desde el año, perdón, desde febrero de este año, cuando me presenté como candidato en el teatro, pidiendo, por favor, que se manifieste en este sentido. UNIDE va a respetar a aquel que gane las elecciones. El resto, hasta el momento, no se han pronunciado y hablan de pacto. No, pacto sí. Yo no estoy preguntando por el pacto. El pacto, me lo tuve que decir aquí, que no había pacto hoy, pero el 25 puede que lo haya. No sé, tres días antes ya no se sabe y tres días después sí se sabe. Pero yo no estoy preguntando por pacto. Yo estoy preguntando si se va a respetar la lista de votar, que es una pregunta mucho más sencilla de responder y de que todos los ciudadanos saben a lo que me estoy refiriendo. Lo único que lo he aclarado hasta ahora he sido yo, que yo voy a respetar a aquel que gane las elecciones. Llegamos al final de nuestra entrevista y solo queda que usted, como candidato a la Alcaldía por UNIDE, cierre con unas palabras y el por qué deben votar a su formación. Bueno, pues UNIDE, yo qué voy a decir, pero representamos, porque nacemos de aquí, con mucho valor de nuestro pueblo. Representamos de verdad, pensamos que lo representamos muy bien, el carácter y la forma de hacer de los villarrances. Tenemos un proyecto para los villarrances, que nace exclusivamente de aquí y formado por villarrances. Defendemos la solidaridad, la cultura, el deporte, que es algo que son medidas que yo creo que todo el mundo, o todos los partidos que nos presentamos hasta ahora, lo defienden. Pero insisto, nuestras ideas y nuestros proyectos en esta área nacen de aquí y son para aquí. Nosotros creamos un pueblo basado en la libertad y aquí quiero hacer mucha incidencia. La medida del programa, podemos ser, son buenas, pero nosotros son muy buenas, porque le hemos ya explicado las razones por las que lo creemos. Y todos los programas han recogido por lo que han querido mejor para nuestro pueblo. Pero creo que hay algo que no se recoge en los programas y que es fundamental que se diga, que es que nosotros queremos un pueblo en libertad, en el que la ideología no sea algo fundamental cuando alguien se acerca al ayuntamiento, que las asociaciones sean libres de las personas que quieran que estén al frente de las mismas y que no haya crispación ante los vecinos. Eso no está recogido en los programas electorales, pero lo digo yo aquí. Yo no quiero enfrentamientos ni quiero que haya alguien que señale con el dedo a otra persona simplemente por su vida diferente. Cada uno puede opinar lo que quiera y tener la ideología que quiera. Y puede estar al frente de cualquier asociación y después tener también su vida privada y su opinión en privado, lógicamente. Lo digo, lo estoy diciendo, los que me están escuchando, muchos de ellos sabrán por qué lo estoy diciendo. Eso creo que debe ser un compromiso y una, como usted decía antes, el valor en la mili se supone, pues eso también se debería suponer, que aquí pase lo que pase el día 24, todas las personas sean respetadas, sea cual sea su ideología. Y luego nunca se señale ni se acusa a nadie por el hecho de apoyar a un partido o a otro. Esos valores, por lo menos con nosotros, están garantizados. Por eso simplemente pido vuestro apoyo para el próximo domingo. Muchas gracias. Eso, Morales. Gracias y suerte el próximo domingo. Gracias.